Vamos a revisar un momento EBTV online porque allí actualizan la situación con Nicole. Es increíble como los más recientes fenómenos, movimientos, sistemas en el Atlántico han esquivado en todas las más recientes ocasiones Miami. No se han puesto a pensar en eso. Siempre hacen un giro y terminan ignorándonos, cosas que uno agradece, pero por supuesto que se preocupa sobre todo por el Tree County en West Palm Beach y la verdad es que ahora Nicole se ha convertido en huracán, se dirige a la costa de Florida. Lo que dice nuestra página web es que el Centro Nacional de Huracanes ha informado que esta tormenta tropical Nicole se ha convertido ya en este huracán categoría 1. Va a tocar, cuando toque, en el momento que toque, Isla Gran Bahama pues estará con esta fuerza, presentará esta fuerza en sus vientos, se dirige después a la costa de la Florida en el Atlántico con vientos que van a estar sostenidos en 120 kilómetros por hora. Este huracán se encuentra aún sobre la isla Gran Bahama, allí está el centro turístico Freeport y va a continuar esa ruta al oeste, noroeste, hasta tocar tierra aquí en el estado de la Florida, en algún lugar cercano a la localidad de Stewart, al norte de West Palm Beach, a 135 millas al norte de Miami, son unos 217 kilómetros durante la noche de hoy. Eso es lo que dice el diario Las Américas. Por cierto, Nicole, en su paso por la isla Gran Bahama, trae consigo una peligrosa marejada ciclónica. Esta siempre es una de las preocupaciones de las autoridades, porque es lo que genera más inundación. Eso fue lo que pasó, por ejemplo, en Fort Myers. Claro, la cantidad de agua era muchísimo mayor, también los pies que se calculaban para esas inundaciones, para esa marejada, para la altura de las olas, fue también muchísimo más determinante, no en este caso, pero siempre estamos hablando de la marejada ciclónica cuando estos vientos, cuando el huracán arrastra el agua del mar y la lleva hasta el continente y también estamos hablando de fuertes vientos. Eso es lo que alertan las autoridades del Centro Nacional de Huracanes. Allí ven una imagen que es lo que describiría el momento exacto en el que ahora se presenta, aproximándose a la Florida, este nuevo sistema. Cuando estamos, por cierto, casi por finalizar la época de huracanes, pero en este país hemos visto experiencias en las que incluso en enero hemos tenido que vivir sistemas como este. Bueno, siempre la recomendación es la misma. Nosotros ya sabemos que vivimos en un estado amenazado por este tipo de fenómenos naturales, lo de siempre, documentos metidos en bolsas plásticas para protegerlos precisamente de posibles inundaciones, tener además a mano lo básico en la alacena, agua potable, tener elementos, alimentos no perecederos, tener además las medicinas, sobre todo si se padece una enfermedad crónica, tener todo allí a mano en caso de una emergencia, incluso el papel de baño. Yo no sé por qué, yo no sé por qué esto genera las más largas filas en los centros de, digamos, para proveer a la familia de los elementos más básicos en casa. Este es un fenómeno que a mí siempre me ha generado curiosidad, pero bueno, en casa siempre tenemos eso ya previsto para no pasar por estos momentos de crisis. Bueno, estamos todavía pendientes del resto de los resultados de las elecciones de medio término. Esto es algo que sin duda alguna va a llevarnos más tiempo, algo absolutamente incomprensible como cuando conversábamos con Andrés Gilarte y le planteábamos que quizás Florida aprendió las lecciones de la elección de Bush y Al Gore en las que, bueno, nosotros tuvimos en vilo a esta nación por muchísimo tiempo, estamos hablando de meses y aquí se tomaron previsiones para que eso no volviera a ocurrir y Florida más bien se convirtió, como ha quedado comprobado en el Estado, que con más diligencia puede decirle a sus electores cuál fue el resultado, qué fue exactamente no lo que votaron, sino lo que eligieron. Hay también conclusiones sobre lo que pasó este martes y es que definitivamente América le apuesta a la democracia, es independiente en su criterio, no se deja influenciar, es decir, tiene una identidad quizás partidista, pero también castiga cuando hay prioridades que no se cumplen para ellos, sobre todo la economía, la criminalidad, la crisis en la frontera, siguen siendo temas importantes para que los estadounidenses puedan decidir cuál es su elección en estas elecciones. Si lo ampliamos más yo lo podría ver, así está muy pequeño para mí. Bueno, Marco Rubio es el gran ganador en el Senado, era el único escaño en Florida que estaba en disputa, Val Demings, su contrincante, la verdad es que ni siquiera lo alcanza, la distancia allí era muy importante. Podemos ver otros resultados como para terminar de concluir que los latinoestadounidenses fueron quienes más victoriosos salieron en este Estado. Florida sabe lo que quiere, Florida sabe los valores que la identifican, sabe el partido que los representa y lo dejó clarísimo. Nevada, como lo ven en Rosado, es uno de los estados que ahora nos tiene también en vilo porque allí todavía no ha terminado de decidirse lo que es uno de los escaños en el Congreso de los Estados Unidos y hay todavía una situación en la que no se puede declarar a un ganador. Estábamos hablando de Arizona, estábamos hablando de Nevada, Pensilvania también, allí hay un escaño en el que podría esto, porque no se ha alcanzado la mitad, el porcentaje mitad para que pueda ya dirimirse más allá del 50%, entonces esto nos podría llevar a una segunda vuelta, quizás prolongada hasta diciembre, incluso aquí hay un escaño, un par de escaños en los que nosotros estamos también con esta deuda, porque por ejemplo la Alcaldía de Doral también vamos a tener que dirimirlo en el próximo mes, incluso hay un escaño para la comisión que también queda pendiente para el próximo mes. Así que no se ha podido conocer en su totalidad lo que pasaría en esta elección, creo que eso no está necesariamente actualizado, los resultados para el Senado. Carla, tienes a Andrés. Tengo a Andrés. Andrés, quiero plantearte algo, que más que con la elección local, después de lo que descubrimos con el candidato que quiere participar en las primarias en Venezuela, Andrés, él decía, sí, yo soy de centro izquierda, porque sabes que lo que se comenta es que la mayoría de los partidos políticos en Venezuela todos son de izquierda, son socialistas, son socialdemócratas, asociados a este tipo de tendencia ideológica, y él decía, sí, yo soy de centro izquierda, de hecho estuvo como observador en la elección de Petro, y además representaba a la internacional socialista. Entonces, ¿esto influye en que el país pueda tener una oportunidad de avanzar o no? ¿O es que somos nosotros quienes no entendemos que el socialismo ha tenido oportunidades, un socialismo distinto, que en Europa ha permitido cierto progreso? ¿O cómo lo ves? ¿Esto sí es una traba para que Venezuela pueda surgir? Si esta es la propuesta ideológica que se plantea incluso en un escenario de cambio. Bueno, Carla, yo soy de los que creen que sí, la ideología es muy importante, pero es que independientemente de la ideología que tengan, en Venezuela no hay un sistema democrático. O sea, no hay forma ni solución posible en la que se pueda sacar a estos criminales del poder a punta del voto. Pero si existiese esa idea, el líder no puede ser alguien que comparta ningún tipo de porcentaje de la misma ideología con quienes están en el poder. ¿Me entiendes? O sea, no podemos tener un futuro posible y presente para las próximas generaciones si tenemos a alguien que cree que en vez de necesitar menos Estado, necesitamos aún muchísimo más intervención estadual, necesitamos más intervención en la economía, necesitamos más programas sociales. No, por supuesto que no. Si necesitamos a alguien que no sea nada de lo que hemos vivido en Venezuela en los últimos 20, 40, 50 años, algo totalmente distinto, y eso lamentablemente es muy difícil en el contexto venezolano porque es una cúpula de la élite que está en la cama con el chavismo, donde todos son los mismos, que se vuelven a lanzar los mismos, y se lanzan los mismos, y si no se lanzan los mismos, se lanzan las personas que están trabajando con ellos, y que prácticamente son los mismos. Entonces, lamentablemente es algo que se espera que pase, y yo por eso no tengo ningún tipo de esperanza, en el sentido de que si vamos a depender de líderes así, pues apaguen las luces y vamos a no. Es que quería cerrar con esta reflexión, después de haberlo escuchado a él, porque además él dice que va a ir a México, se supone que van a pedir garantías frente al régimen, pero él ya dice, no, si el CNE no se puede cambiar, pues se queda así. Si tú se supone que vas a negociar garantías, pero ya tú estás diciendo que ese CNE, si no hay más remedio, ni el régimen no lo quiere cambiar, pues van a tener que participar así. Bueno, Carla, también soy de los que creen que hay algo detrás de esto, en el sentido de que, mira, si tú eres de los que creen de que el CNE es corrupto y de que no hay forma de ganar una elección con este CNE, pues entonces tú tienes otra razón para lanzarte. Entonces, bien sea porque quieres generar un clima político en el que se vea que, mira, hay mucha gente en las calles, hay gente yendo a las urnas, mira, nos robaron, que no sé qué, vamos a la calle, ¿sabes? Generar esa misma expectativa que tuvimos en los años pasados, que fueron de una u otra forma esa gasolina que llevó a las protestas 14 y 17 de 2019, quizá generar como esa rehabilitación de la persona, de los ciudadanos de salir a la calle, primero por un voto que ya saben los líderes que nos van a robar y después para defender ese voto en la calle. Porque si no es eso, Carla, si de verdad tenemos candidatos que creen que van a ir a negociar, que cambien un CNE y no lo van a cambiar y se van a quedar con ese CNE y con eso pretenden ganar una elección. Bueno, eso fue lo que nos dijo. O están viviendo en Námea. Gracias, Andrés. Con Andrés Gilarte, analista electoral, les digo, chao mundo. Este programa fue presentado por... Eres perfecta de pieza a cabeza A cualquier hora del día yo te veo así Eres perfecta de naturaleza Ex Officers, ubicada en Downtown Doral Aramazonas Motors, tu primer carro en los Estados Unidos Yres perfecta de pieza a cabeza 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 Yres perfecta a cabeza Gracias.